¡Ya lo vamos a pasar! ¡Bien! ¿Qué pensamos? ¡México! ¿Cuál es la mejor estado del país? ¡Estado de México! ¿Qué pensamos aquí? ¡Sí, se puede! ¿Otra vez? ¡Sí, se puede! ¡La mejor estado de México! ¡Sí, que unas de mi mamá! ¡Sí, que unas de mi mamá! ¡Estado de México! ¡Tra, tra, tra! ¡Estado de México! ¡Un aplauso fuerte al país de México! ¡Bien! ¡Ok!